Que bien gente como están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video y bueno pues en esta ocasión vamos a abrir cajitas Vamos a abrir 10 cajitas, ojo que estamos en la temporada de lo que es las cajitas de verano, de los juegos de verano Entonces bueno, vamos a abrir estas 9 cajas porque las cajas que tenemos extras nos las cambiaron por juegos de verano Y vamos a tratar de juntar esas 10 para abrir 10 cajas especiales de verano, ok? Entonces el día de hoy vamos a abrir 9 cajas y una de verano que viene siendo lo correspondiente al nivel 61 Aunque ya soy 62 pero bueno, vamos a ver que nos va a salir en estas cajitas y tiene rato sin abrir algo así que espero que nos salga algo bueno Empezamos con algo X realmente, sprites, 3 sprites y un diseño de farra, que bueno porque no tengo ninguno de farra Entonces está bastante bien, vamos a ver que nos toca en la segunda caja, ok? Un épico, un épico dinero, 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 el dinero es dinero y un diseño de Winston de color rojito Un spray y un diseño también de Senyata, bueno es un diseño de los gatillos Aquí vamos a ir con nuestra caja número 7 A ver, ok, bueno pues dinero, otro skin de farra, que bonito, está en morado, ok? Este si lo voy a ocupar, este si lo voy a ocupar porque es morado y me gusta Y aquí tenemos una línea de Genji, ok? Vamos con otra cajita, nos quedan 6 cajas, de esa rato dije la caja número 7 pero no Es esa caja, ok? Tenemos un spray de D.Va, que bueno no lo tengo tampoco, pero bueno andamos algo secos de cosillas Vamos con otra caja, dos raros, dos raros, dos raros, dos raros, se repite este, nos acaba de salir justo Tomar una pose de victoria de este vato, no está tan mal, no está nada, nada, nada mal Quedamos con otra cajita, Plox, otra cajita, que nos salga un legendario, un legendario papu Legendario, legendario papu, legendario, Word, Word, cajita, Word Pescadito, nos salió este, el tiburoncito, este es el gris porque hay un tiburoncito que es azul Pero bueno, nos salió un legendario de Roadhog, que casi no lo ocupo, pero pues aún así está bastante bien Vamos a ver que nos toca ahora, pues bueno, uno este normalito, este icono no es de los nuevos Bueno, no sé qué se supone, creo que nos puede salir, va? Vamos, nos quedan esta caja, otra y una de las, ok? Épico, 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 dinero, dinero, dinero Es lo importante, ya tenemos para otro skin, casi, casi Ok, la última caja de las normales Otro épico, papu, otro épico, que es esto? Una vista preliminar de jugada de la partida Ay, no sé, está bastante decente Digo, poco suele usar al amorrabato, este me gustó bastante, cazador de demonios Este está chido, me voy a poner ese, ya no voy a ocupar el pulpito Ok, tenemos cero cajas y vamos a cambiar a una de las cajas de verano Que es lo correspondiente, ok, vamos a abrir a ver que nos da Ok, nos salió uno épico, ok, otro skin, nos salió un skin de este vato Ok, que es este? Con puntos, con puntos Es otro de los, es uno de los, este, de los épicos de Roadhog Pero no es de los juegos, de los juegos de verano Ok, nos salió el iconito de Japón Así que creo que mejor me lo voy a poner Me voy a poner el iconito de Japón, está bastante chido Y bueno gente, pues hasta aquí el video del día de hoy En la cuestión de abriendo las cajitas Vamos a ver que es lo que, que es lo que nos tocó en la galería de héroes Que bueno, pues es la línea Es la línea que nos tocó Ah, no fue otro, ah, miren ese está chido Voy a poner este Yo quería la verdad, lo malo es que no los puedes comprar No puedes comprar los, los diseños Me hubiera gustado poder comprar el skin Eh, de Nihon Pero bueno, no puedes comprarlo, no Ni siquiera con, con, con feria De aquí del juego Tenemos, ah, Ana, que tengo de Ana Me salió algo ahorita Ah, no, fue un spray que, que saqué yo con un logro Ok, que nos salió de Hanzo Sprice, nos tocaron Sprice Que bueno, está más o menos lo voy a poner No, no me fijé en el otro Pero está, está dos, dos De Junkrat Que nos salió otro spray Ok, Junk Ok, este está, está bastante decente De Lucio también nos salieron Sprice Es bastante común que salgan Sprice Ok, este está muy feo Voy a dejar el que traigo De McCree, una línea Intenté ser razonable Ok, pues está más o menos De Mei, pues nos salió otro spray Ahí voy, me equivoqué Nos salió otro spray Este de aquí de, de Linda Ah, no, el de Linda es el que estoy utilizando Y de Mercy nos salió un spray también Ok, su pistola Ok, de Farra Ah, de Farra nos salieron los skins No, nos salieron estos dos skins Bueno, sí, tenía el de Jefe de Seguridad Era el de Overwatch Pero no me gusta La verdad es que ese moradito Está bastante rico Suave Al menos para mis gustos Sí, Sprice del Reaper Pues este está un poco mejor Está un poco más siniestro Está un poco más Reaper-esco Ok, nos salió un diseño de este vato Diseño del planeta rojo Pues vamos a ponerle ese Porque los otros están bastante pinchones Ok, me quedó por ahí pendiente un spray Ok, y un spray de Horizon Ok, no sé qué sea Pero bueno Vamos aquí Otros puros sprays Gente, puros sprays Nos salió este nuevo Pero me gusta más la mira La mira está como más Más HD Ok, de Drop Yarn ¿Qué nos salió de Drop Yarn? Se necesita ensamblaje No compremos el cerdo Mientras aún está en la bolsa Voy a poner eso Que no entiendo la referencia De no compremos el cerdo Pero bueno ¿Qué les digo? Ok, su pistolita de rayos Láser del soldado Nos salió una línea de voz No, mientras yo esté aquí Aún soy bueno para esto Bueno, pinche bird basura Y bueno, de aquí fueron los diseños Que nos salió ¿No? Nos salió este de compuntos Que es uno de los De los especiales Este es el otro El de Pozilga Y nos salió El contrario Nos salió carnada de tiburón Este es el otro El azulito Se me hace que está un poquito mejor Porque pues un tiburón No sé Es la costumbre de que sea de color azul Y no Y no de color Y no de color cafecito Como este Pero pues está bastante chido Estuvo Fue Word Fue Word No, me gusta más La de la violencia Es la respuesta Y finalmente De Reinhardt Pues nos dieron Este Ah no, este creo que es de un logro Este fue el que nos salió Pero bueno Pues ahora sí gente Eso ha sido todo Les voy a seguir juntando Más cajitas De que termine el evento Que acaba el día 22 de agosto El evento de juegos de verano De Overwatch Y vamos a ver si nos llegan a salir Algunos skins especiales De este mod En el caso pues me gustaría tener El de Tracer El de D.Va Y el de Genji Los demás pues realmente Como que no me gustan tanto Pero bueno gente Pues yo aquí me despido Nos vemos la próxima No olviden dejar su like Compartirlo con sus amigos Nos vemos Y bye a todos